Desarrollado y preliminarmente se han capturado lo que es una persona a la cual se le supone responsable del delito de homicidio imprudente y daños materiales. La persona de edad, de 50 años de edad, con un domicilio en las colonias latelicias de la ciudad de La Ceiba. Esta persona se le supone responsable por los delitos que hemos mencionado, donde se reportó lo que es un accidente vial en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en la colonia D'Antoni, en lo que es la calle de La Borda. En ese caso, lo han visto como el participante número uno dentro del accidente, la persona lamentablemente, la ahora oxisa, de nombre Edil Naum Torres Velázquez, de 37 años de edad, el cual pereció al trasladarse a un centro hospitalario para que lo llegaran a atender, pero lamentablemente iba gravemente herido. Esta persona se había trasladado, o mejor dicho, se estaba trasladando en una motocicleta, el cual colisionó con este vehículo, un vehículo tipo turismo, y es ahí donde se produjo lo que es este lamentable accidente, perdiendo la vida. La persona que hemos mencionado, de nombre Edil Naum Torres Velázquez, de 37 años de edad. Entiendo que también cayó otra persona, supuestamente por extorsión. Así es, se ha ejecutado lo que es una orden de captura por el delito de extorsión y también portación ilegal de arma de fuego. Es un sujeto de 23 años de edad, originario de la Lima Cortés, residente de San Juan Pueblo. Esta persona se le ha ejecutado una orden de captura emitida del 21 de marzo del 2024, que ha sido por parte de lo que es de los juzgados de letra de lo penal de la ciudad de San Pedro Sula, el cual se ha logrado capturar por parte de nuestros agentes de la DPI, siempre con el apoyo de agentes preventivos, y ha sido trasladado a los tribunales para que respondan por el delito de la cual se le está señalando. ¿Continúan ustedes siempre con el mandato del Consejo Nacional de Seguridad en cuanto a las saturaciones? Correcto. Nosotros como Policía Nacional continuamos desarrollando estos importantes trabajos con el plan y con el objetivo de ejecutar las diferentes órdenes de capturas pendientes por los diferentes tribunales, también los requerimientos fiscales y, lógicamente, dando siempre atención a la ciudadanía hondureña a través de las mismas denuncias interpuestas por el Sistema Nacional del 911 y también la línea 114, donde se está trabajando este importante trabajo para erradicar la comisión de diferentes ilícitos en perjuicio, en este caso por la línea 14, en perjuicio de lo que es las mujeres hondureñas y en los otros tipos de situaciones para erradicar ilícitos que pongan en riesgo la integridad física de muchas personas. ¿En cuanto al decomiso de permisos de conducir? Bueno, en lo que es los permisos de conducir, en 24 horas se han decomisado aproximadamente unos 15 permisos de conducir y esto por irrumpir lo que es la ley de tránsito, ya sea incluso por no ponerse su cinturón de velocidad, exceso de velocidad, también pasarse incluso o irrumpir lo que son las señalizaciones en las diferentes vías y calles de la ciudad, en este caso de la ceiba, estamos siempre aplicando lo que es esta ley porque es muy importante y para evitar accidentes, como hemos mencionado anteriormente, que muchas veces hay personas que fallecen.